Disculpas a Adalgisa, Genaro, a toda su familia por todo lo que ha tenido que pasar en todo este tiempo. Estoy consciente de que tomaré un tiempo carcelado, pero ese tiempo lo voy a aprovechar para desarrollarme como persona y seguir siendo una persona de vida. Quiero reiterar, de nuevo, de que mi mamá no tiene nada que ver con esto. Porque lo reitero de nuevo, porque más ahora que nunca se sabe, está más claro que mi mamá no tiene nada que ver ni popular en este caso. En el transcurso del caso, el Ministerio Público ha dicho que tiene pruebas materiales, pruebas testimoniales, documentales. Y cuando se unen toda esa prueba, no llegan a la conclusión de que ellos han querido tu mamá. No es como ellos quieren. Cuando se unen toda esa prueba, ellos dicen que con esa prueba se puede demostrar. Lo cual lo único que se demuestra es que son totalmente suposiciones de lo sucedido. Y con suposiciones no se coordena a nadie. Es con hechos y evidencia concreta. Y quiero darle otro dato. Yo nunca le he tenido miedo a mi mamá. En ningún momento de mi vida. Lo único que yo le he tenido a mi mamá es respeto por la persona que es amor, por el cariño y la crianza que nos dio a mí y a mis hermanos. Y admiración. Porque ella ha sido una persona que ha demostrado que con esfuerzo, disciplina, que su neta se puede lograr. Con todo eso yo solamente quiero decir. Que sea un juicio justo. Igualdad. La ley, la justicia. No suposiciones del Ministerio Público. No suposiciones de los abogados de la parte criminal. No suposiciones del pueblo dominicano. Sino de lo que es. Porque suposiciones. Solo quiero desahar a la ley. La norma. Y para concluir. Yo quiero hacer una pregunta al tribunal. ¿Es legal? ¿Es legal de que... ¿O voy a comentar? Comentario. Comentario mío. ¿Es legal de que la jueza Isolina... La jueza Isolina... Que la jueza Isolina... Estuviera presente allá, trajiendose hasta acá. Esta mañana, iniciando el juicio. Yo no lo veo como algo profesional. Yo no lo veo como algo profesional. De esa burla hacia mí. Esa falta de respeto. Lo único que deseo es un juicio justo. Para mí, para todos. Y no su posición. Mira, sí. Mañana, que era un día previsto solamente para réplicas y contrarréplicas. Se dividirá en el discurso de cierre de Ingrid y en las réplicas y contrarréplicas. Mañana concluiremos. Ya ustedes oyeron mis conclusiones. Lo que nosotros hemos establecido siempre fue la teoría de un principio. Que eso fue un aborto que dio lugar a un homicidio involuntario. Mantuvimos la tesis y creo que el tribunal no nos va a quedar más opción que elegir esa. En virtud de que el Ministerio Público ha hecho una acusación oscura. Que no estableció en realidad lo que pasó en ese apartamento. En tal virtud, el tribunal no puede retenerle a Marlon Martínez. Es la peor de todas las imputaciones. Si no correr a su favor, lo que dice la ley. Que la más favorable debe ser la que debe imponerse. ¿La más favorable? Sí, porque a Marlon nosotros hemos hecho una defensa positiva. Es decir, hemos declarado culpables a Marlon de un hecho. Y lo que buscamos es que la pena sea la menor posible. ¿Admiten ustedes los hechos? Hemos admitido siempre que fue un aborto que dio lugar a un homicidio involuntario. Los hechos a nuestra manera hemos admitido. ¿Cuántos años tiene el licenciado? Cinco años. ¿Cómo? Cinco años. Del homicidio involuntario. Y si acoger a tesis de un homicidio voluntario serían diez. Eso le pedimos al tribunal. Que en virtud de que es un muchacho de 19 años. Que tiene un futuro por delante. Que siempre actuó bien. Que la misma familia de la UCCISA estableció que su conducta era muy buena. Que nunca tuvo problemas pasionales con un emilio, ni golpe, ni nada de eso. Que se le acoja el 339 y se le imponga una pena de diez años. ¿Qué es el crimen? Admitió aborto con homicidio involuntario. Eso es lo que siempre se ha admitido. En el principio de su conclusión, en el título podemos apreciar, que habla de acusación débil y conflicto penal. ¿Qué es el crimen? Acusación fallida. Evidentemente, como ustedes vieron, que yo hice mucho énfasis en la acusación del punto 10. Es una acusación genérica que no establece el hecho. Y el Ministerio Público tiene la obligación de establecer la circunstancia detallada de lo que ocurrió en ese apartamento. Y no lo establece. Ni prueba alguna fehaciente que dé lugar a establecer que realmente ahí sucedió un hecho, como dice el Ministerio Público, con asesinato. Porque estamos frente a un certificado médico que habla de dos causas de muerte. Y ojo, entonces no es posible que el juzgador tome la peor en contra de Marlon. Muchísimas gracias, doctor. Ahí escuchamos las declaraciones del licenciado. ¿Qué es el arrojero que tiene que decir en todas las declaraciones? Que eso es lo que le explica, porque uno ve estos perros de abogados hablando tantas mierdas de que se cogió, que hay que coger a la mejor que quiera. Porque una hija de ese hijo es perra, que trate de que no, 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 y también quiero otro intermedio. Porque yo no había visto un video donde yo vi a Boquepiano hablando y diciendo que yo hubiese cogido dinero. Yo creo que la gente que hayan llegado donde hayan llegado, yo creo que no deben tratar de hacer y querer dañar, porque están en alto a una gente que es lo que tiene un dolor de decir que se ha cogido dinero. Yo voy a ver hasta dónde esto puede llegar. Y la consecuencia es que va a traer ese video que hizo donde decía que yo vendí mi hija. He creído en la justicia. Siempre he dicho que no quiero inocente preso, que quiero culpable. Marlon Martínez nunca me dio la cara. Cuando digo que no siento odio en mi corazón es porque tengo al Señor aquí adentro. Yo nunca pensé que a mi hija me le era incapaz de hacérmelo eso. Porque si mi hija, yo me había soñado eso, yo no la había dejado salir. Pero míreme la cara, para que se lleve de reflexión lo que le tengo que decir. Si hubiese sido inverso, a mí me habían tenido que matar para que mataran a un hijo suyo. Tenían que matarme a mí primero. Porque a pesar de todo lo que Marlon y usted y lo que tuvieron me le hicieron a mi hija, yo le sigo queriendo a sus hijos. A pesar de todo, Marlon Martínez, le di amor sincero a sus hijos. Le di amor sincero a Marlon, no porque tenía amores con mi hija. No me enteré de que ellos tuvieron amores. Me enteré cuando mi hija tenía casi 15 años. Y le di los consejos que tenía que darle. Pero mi hija me dijo que en los sentimientos no se mandaba. No podía sacarle el corazón para que olvidara a Marlon Martínez. Son muchas las personas que me han criticado. Yo no mando en los sentimientos de mis hijos. Una madre no manda en los sentimientos de sus hijos. Una madre da consejo. Y lo sienta aconsejarlo. No iba a votar de mi casa a mi hija. Y si tenía que irme con ella, yo lo iba a hacer para criar a mi nieto al lado de mi hija. Marlon me pide perdón. Pero no es un perdón verdadero. No es un perdón donde tú tienes la cara para mirármela y decirme que estás arrepentido. Porque tú no estás arrepentido. Y el día que tú estés arrepentido, tú me vas a llamar y me vas a decir lo que faltan que tuvieron en esa habitación. No te costará año para decirlo. Porque tu conciencia no te va a dejar vivir. Te quise como a un hijo. Pero no porque tenía poder y dinero. Era porque vivía vacío y carecido de amor. Porque tú no tenías amor de madre como tenías que tenerlo. Porque tu madre vivía en su negocio y su política. No la critico por eso. Es tu vida, no me meto. Mírame a la cara. Porque merezco que tú y Maylee me miren a la cara. Por primera vez, después del 23 de agosto que me la arrancaron la vida mía. Y todavía ustedes no han podido mirarme en la cara. Es verdad. Yo dije que ustedes eran personas honorables. Porque no podía subirme a ese estrado y decir mentiras. Pero hoy no puedo decir lo mismo. Porque todavía Marlon Martínez y Marli Martínez no han podido mirarme a la cara y decirme qué pasó. Y si Maylee, míreme Maylee, si usted el día que me arrancaron la vida a mi hija, me ha ido a mi casa y me dice, ahora pasó una desgracia. Me entrega a mi hija. Usted no tuviera sentada en ese sillo. Me le tiraron la dignidad por el suelo. No me la dejaron llorar ni abrazarla. Y yo por eso clamo justicia. Y que la muerte de mi hija no quede impune. No es de redes sociales. Es dignidad. Este es el orgullo que me lo quitaron a mi hija. Me arrancaron una niña que no andaba bebiendo ni parrandearon. Me arrancaron a mi hija que vivía pegada de la falda mía. No puedo decirme, solo le pido a Dios que algún día se arrepientan de corazón. Aquí se ha dicho todo. Cada testigo que ha pasado ha dicho su versión. Y yo entiendo que ustedes analizan cada cosa que dice cada testigo. Pero no en parte de crónica, como lo ha hecho la parte creyada. A Ada le digo que no. No la puedo mirar a la cara. Porque no tuve el valor. No tuve el valor de mirarla a la cara y decirle lo que había pasado. Porque si ella es todo eso que ella dijo. Ella era una madre para Marlon y para mis hijos. Y yo no tuve el valor de decirle que su hija no tenía vida. Por eso yo fallé. Pero no porque quisiera que nada así sucediera. Y recuerden todas las madres que me juzgan. Y las que me estén mirando aquí. Que lo han convertido en una parte en un negocio. Como un abogado de la parte creyente en sus redes sociales. No quiero ver ninguna madre en el lugar de Adalguiza. Pero tampoco la quiero ver en mi lugar. Porque si yo le decía a Adalguiza. ¿A quién era que yo estaba juzgando? Era mi hijo. Y a Adalguiza aquí. Genaro. Lady. Todos los testigos que han pasado por aquí. Aunque su dolor lo esté matando. No han podido decir que Marlon era un criminal. No han podido decir que era un muchacho malcriado. Marlon era un ejemplo hasta ese día. Para su colegio. Para la sociedad. Para la comunidad donde nosotros vivíamos. Y si ella, que es la afectada, no ha podido decir eso de él. Como yo, que soy su madre. No creo las versiones que dicen cómo pasar una cosa. No. Yo no tuve valorada. Y mientras vida teca, no puedo mirarte la cara. Porque no te puedo devolver a Emily. Porque todo esto es falto. ¿Cómo yo voy a querer que le pasara a Adalguiza? Cuando yo diré que me enteré, lo que quise es que tuviera atención enérdica. No. Solo una madre. Solo una persona que no tenga raciocinio puede pensar que una madre va a incitar un hijo a que fracase. Solo una persona sin raciocinio lo puede pensar. De decirle a Zabarra lo que no quiere escuchar. ¿Qué no quiere escuchar? Marlon tuvo la oportunidad aquí dos veces. De reivindicarse frente a la ciudad dominicana y decir aquí. ¿Qué pasó con Emily? Y usted sabe qué pasó. Hizo silencio cada vez que llegaba ese momento. Y la defensa ha querido asumir ese discurso. Y decir aquí. Que no ha pasado absolutamente nada. Y mi palabra sé que causa rabia. Y la causará por siempre. Porque tengo en ella, ustedes saben solamente qué. La verdad jurídica comprobable de que ese joven premeditó. Premeditó buscar a Emily, premeditó ir al apartamento, premeditó el saco y el carro. Y ustedes saben qué. Eligió el mejor lugar que pudo haber elegido para asesinarla. ¿Cuál lugar? El apartamento de su madre, donde no vivía, esa que tenía placa oficial, de subdirectora de pasaportes. Esa señora, el mejor lugar para asegurar la impunidad. Esa impunidad que el día después, en ese mismo lugar, ella trató de ocultar. ¿Por qué? Si no tuvo ninguna participación ahí. Sencillo. Se sentía corresponsable del asesinato de Emily Peguero. Por eso, mandó inmediatamente a buscar al boli. Su perro de confianza. Resuélveme eso, boli, que yo me encargo, te encargabas, Marlin, de asegurar la impunidad. Y eso aquí no va a pasar. Aquí no habrá impunidad. Aquí, en este juicio, ustedes tienen la responsabilidad de establecer, en base a las normas, en base a todas estas pruebas, que en esta jurisdicción las cosas son distintas. Señores, Marlin Martínez estableció aquí su defensa de la tipicidad. Esa tipicidad que yo he repetido en varias ocasiones, que es la función de ustedes. Función que tiene que observar el juez para moldear los hechos a ese supuesto de hecho legal establecido por el legislador. Marlin Martínez incitó a Marlon a cometer ese hecho. Quedó establecido aquí. Marlin Martínez le facilitó las llaves del apartamento. Marlin Martínez llamó y manipuló la opinión pública nacional. Marlin Martínez desapareció los videos. Marlin Martínez mandó a lavar el carro. Señores, cada una de esas actuaciones, vistas de manera armónica, esa es su responsabilidad juzgar. No verlas de manera individual. Por Dios, pasar a recoger una menor y decirle una mentira, meterla en un baño, quitarle la ropa y decirle, orine ahí, para hacerle una prueba de embarazo. Una joven que tenía cinco meses escondiendo su embarazo. ¿Por qué lo escondía? ¿Por qué escondía a Emily Peguero ese embarazo? ¿Por qué no le hizo la prueba en la casa de Adalgisa? Esas no son suposiciones honorables. Marlin, dos semanas antes, escuchaba los rumores. Y ese día, 19, fue a confirmarlo. Y lo confirmó don Deliberata. Y empezaron ahí sus maquinaciones culpables. Prohibidas por la ley. Y no se conformó con eso. Llamó a la doctora y le dijo, verifícame eso el lunes. Y ustedes saben cuánto tiempo después murió Emily, de que Marlin Martínez sabía ya que Emily, a ciencia cierta, estaba embarazada. Menos de 48 horas. Señores, en sus manos está la responsabilidad de aplicar la ley y hacer justicia. Que es lo único que se pide y lo que se espera merecer aquí.